Vamos a ver, integral de 2x menos 4 partido de x menos 1 al cuadrado por x más 3. Esta es especial porque tiene una raíz doble, ¿vale? Yo la diferencia de x, ya te digo que yo me la reconfigure. Así directamente. Entonces esto tiene que ser igual, de alguna manera, a, cuando una raíz doble se pone un término para la raíz simple, y otro término para la raíz doble, ¿vale? Y si fuera el cubo, pues sería 1, 2 y 3, como no te va a quedar a ti nada más del cuadrado, ¿vale? Y a lo de siempre, 2x menos 4 tiene que ser igual a 2 mínimo 1 múltiplo, pero aquí sería a por x menos 1 por x más 3, ¿vale? Y después me mimo un múltiplo a esta, aquí falta un x menos 1 y un x más 3. Aquí falta el x más 3. Y aquí falta el x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? El problema que tienen esta es que, claro, tú coges x igual a 1, porque te conviene, y x igual a menos 3, porque te conviene. Pero como el 1 está repetido, tienes que buscar otro número, cualquiera, para sacar la otra. ¿Qué número crees que nos viene menos? El 0, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, es que cualquiera. Y ya empieza a sustituir. Si x vale 1, esto es menos 2. Esto es 0. Esto es 4b. Y esto es 0. ¿Vale? Ahora 100 menos 3, queda menos 10, igual a... Esto es 0, esto es 0. Y esto es 16c. ¿Vale? Está bien, ¿no? Por tanto, b sería menos 1 medio, y c sería... Menos 5 por 2, ¿ya? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, si x vale 0, me queda... Menos 4 igual a... Y aquí está lo fastidioso, porque hay que poner lo que vale a, no lo sabemos. Pero queda a por menos 1, por 3, más b, que ya sé cuánto vale, menos 1 medio, por 0 más 3, 3, más c, que es menos 5 octavos, por 1. Queda una cosa un poco fastidiosa, ¿vale? Quedaría 3a igual a 4, menos 3 medios, menos 5 octavos. Mira, tiene muchas ganas de operar, te coge la calculadora, que te lo da un fastidio y ya está. Da 15 octavos. 3a igual a 15 octavos. Y paso el 3 dividiendo. Me quedo a 5 octavos, ¿no? Y ya está. ¿Sí o no? Sí. Pues ya está. Yo tengo la integral de eso, esto sería la integral de... A partido, sería 5 octavos partido, x menos 1, más, o si quiero poner aquí el menos, porque vale un medio, un medio partido. partido, x menos 1 al cuadrado, más, sé que vale, menos 5 octavos, pongo aquí un medio, 5 octavos partido, x más 3. Vamos a ver, esta integral es inmediata, esto es 5 octavos por el logaritmo neperiano de x menos 1. Y este trozo también, menos 5 octavos, el logaritmo neperiano de x más 3. Pero este ya no es del logaritmo neperiano, ¿vale? Esta ya no es la integral de tipo logaritmo neperiano. Esto sería... Menos 1 medio por la integral de x, 1 partido, x menos 1 al cuadrado. Y ya termino haciendo esto. Yo la hago así. Yo veo que esto es x menos 1 elevado a menos 2, y uso la regla. Esto sería x menos 1 elevado a menos 1, partido menos 1. ¿No es así? n más 1 partido n más 1. Como n es menos 2, le sumo 1. Queda menos 1 partido x menos 1. ¿Vale? Y esto... Atención a lo que voy a hacer, ¿eh? Atención, logaritmo neperiano de x menos 1 partido x más 3 elevado a 5 octavos. ¿Cómo te ha quedado? Más 1 medio de... Más 1 medio de 1 partido x menos 1. ¿Tú ves esto o no? Como está en recta... Bueno, esto pasa al exponente. ¿Vale? Y esto también pasa al exponente. Como es el mismo exponente, es un factor común. Y esto está restando. Esto se queda arriba, esto se queda abajo. ¡Gracias!